Más allá de las tablas, mano a mano con los protagonistas. Más allá de las tablas, intimando con el artista. Más allá de las tablas, obviamente, de Motores del Metal. Primer capítulo de esto que no sabemos todavía cómo se llama. Y tenemos la, obviamente, Motores del Metal. Y tenemos la presencia, la alegría de tenerlo acá, debutando en el canal de YouTube de Motores del Metal, al amigo Alejandro Sabransky, de 1917. ¿Cómo estás, hijo? Bien, muchas gracias. ¿Qué se siente después de tanto tiempo como duro? Un gusto. La verdad que, como ya habíamos charlado afuera, costó mucho tiempo poder volver. Primero, no se daban las condiciones, después me quedé sin banda, estuve unos años solo. Ahora, bueno, conseguimos completar la alineación otra vez. Y no se dejó nunca de ver la posibilidad de venir y finalmente se alinearon. Los planetas. Los planetas esta vez, sí, sí, sí. Y finalmente, después de 14 años, los regresamos. Sin volver a visitar. Che, no te voy a preguntar por el tema del nombre de la banda que viene a traer. No, 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 no. Así que le vamos a obviar a ese. Igual ya más de uno lo sabe. Che, me quería, básicamente por ahí, apuntamos a quien no conoce también a la banda, ¿no? Sabemos que es muy conocida, pero siempre es bueno integrar a gente que no sabe un poquito de la movida de 1917. Contanos, sabemos que nació ya por el 94. No, no, 94. Mediado de 94. También tenemos el dato que vos no ibas a cantar y vos no ibas a ser el violero. Se fueron dando las cosas así. Que raro que sepan tanto. Inicialmente a mí me gustaba la idea de agarrar la batería. Claro, sí, eso teníamos que hacer. Conseguí baterista, después conseguí bajista y vocalista y terminé con la guitarra que era lo último que se me hubiera ocurrido. Era por falta básicamente de músicos, de integrantes. Sí, 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 era, sí, sí, exactamente. Yo conocí un bajista y yo quería tocar la bata. Digo, bueno, vamos a buscar un violero y un vocalista. Y conseguimos todo menos violero, así que terminé tocando la guitarra. Te hiciste cargo de eso. ¿Cómo te hiciste cargo también de la banda después de haber iniciado? Te quedaste solo con el proyecto. Sí, sí, por esas cosas de la vida los músicos se fueron yendo. Cada uno siguió su camino. La mayoría se alejó de la música. Algunos siguen, pero por ahí con otra onda. Y fui quedando yo de cabezón. Y yo un momento que quedé literalmente solo y ahí se cortó todo el tema de recitales. Pero bueno, entre la disyuntiva, entre parar y seguir grabando solo, preferí grabar solo. Y así salieron algunos discos. Y que no hubo un buen proyecto nunca. Sí, sí, la idea fue seguir. De hecho, una vez que me acostumbré a trabajar solo, empezaban a surgir otros proyectos también, unipersonales también. Claro, que viene paralelo a 1997. Bueno, sin irnos de la banda que hoy nos convoca, hablamos un poquito de esto de ser independiente. Es todo una gesta, si se quiere. Hoy por hoy y en su tiempo también. Sí, sí, yo... Tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. Trabajás mucho más, te desgastas mucho más. Pero es más satisfactorio también. O sea, las cosas que lográs, bien o mal, las hiciste vos. No tenés que responderle a nadie. Nadie te dice para dónde tenés que salir. Es un tema de libertad. Es un tema, por ahí, de libertad, de acción. Al no haber nadie que meta plata o que crea que por ahí te puede guiar. Que por ahí no es una cuestión de cerrarme. O sea, yo sé que hay gente que lo puede hacer mejor. Pero yo prefiero hacerlo. Yo voy a aprender, digamos. Sin duda, un productor artístico vendría bien. Un sello que haga absolutamente todo vendría bien. Pero empezás a perder el control de los detalles que por ahí en un principio manejabas y hay que estar dispuesto a eso. Hay gente que lo está y yo soy un poco más reticente. Yo prefiero por ahí equivocarme, pero aprender y hacerlo la siguiente vez otra vez. Y hacerlo yo voy a hacer lo mejor que por ahí delegar mucho. Así todo con los años me fue abriendo a eso un poco y... Pero sin perder convicción ni principio. No, no, no. Seguro, seguro. Pero con el tiempo vas aprendiendo dónde te conviene aflojar un poco y ahí por ahí empezás a delegar cosas que suman. Gente que lo sabe hacer mejor, que tiene más tiempo. O por ahí tiene infraestructura y el resultado final mejora. Ahí sí, estoy dispuesto por ahí a probarlo. Pero siempre, siempre firme la... No, no, sí, sí. Inexorable. Seguro, sí. Está bien. Che, sigamos con el temita de la banda. Para quien la conoce, es DIT. Básicamente sabemos que tus bandas de grabación fueron DIT y cargas. Sí, yo en general lo rotulo sencillamente como metal extremo porque, bueno, tiene una raíz indiscutiblemente en el death metal. Claro. Pero tiene cosas black porque así me formé también escuchando black, escuchando trash, un poco de heavy tradicional. Y no hice un esfuerzo consciente por seguir una línea, sino que, digamos, como que se formó una identidad musical a raíz de todo lo que fui aprendiendo. Entonces no es death metal tradicional o trash a secas, digamos, sino que tiene un poco de todo. Y siempre de las corrientes más extremas. Se nota, pero igual se nota que no pierde la identidad. Por lo menos el proyecto mismo dice que no pierde la identidad. No, yo creo que, bueno, a eso se dieron varias cosas para que eso suceda. O sea, a mí en lo personal no me gusta mucho cuando una banda que captura mi atención cambia demasiado. Yo por ahí prefiero que encaren otros proyectos y que las ideas que son radicalmente diferentes las vuelquen ahí y que no cambien la dirección. Entonces, de alguna manera, quiero que pase lo mismo con lo que hago yo. Y cuando fueron surgiendo ideas que se alejaban musicalmente o líricamente de lo que es 1917, empecé a abrir otros frentes. Bandas de otros estilos, proyectos de otros estilos, las ideas que no cuadraban con 1917 terminan. Claro, para que no formen la dirección de la banda, lo hablaste, por ejemplo, a Mente, a Funes. Yo por ahí me gustan algunas vertientes del Black y yo sé que no cuadra con el ADN de 1917. Entonces, abrí un proyecto, me di el gusto de escribir ese estilo y el otro quedó más puro, digamos. Claro. O sea, cuando por ahí hay momentos que sale algo más brutal, más extremo, muy alejado de lo que es 1917 y me gusta igual. Entonces, bueno, nació Bob Crew y tiene su identidad, su estilo y no llega a mezclarse, no hay puntos de contacto musicalmente con lo que es 1917. Claro, claro. Eso es lo que por ahí en la charla con gente vos decís cómo le da la cabeza para hacer tantas cosas. Y bueno, por ahí nos explicamos un poquito que en base a lo que no te gusta que termine de entrar en 1917, lo vas volcando en todos estos proyectos. Claro, claro. Yo, por ejemplo... Porque igual hay un cambio estadilídico, absolutamente. Sí, sí, sí. Yo trato que cada proyecto sea coherente con sí mismo. Por ejemplo, en 1917, estudié un proyecto en la segunda mitad de los 90 donde experimentaba un poco con Doom y cosas así más. más densas que en 1917 no quedaban bien. Así todo se coló en algunos temitas desde Neorritual hasta acá. Hay temas medio influenciados por el Doom. Pero desde que nació Funeris, todo eso pasa ahí. Toda esa parte de ese costado, digamos, queda ahí tranquilo y se puede desarrollar... No se puede plazamar todo el año. No se puede desarrollar a patas soltas, digamos. Y en 1917 no pierde. No pierde, claro. No pierde, claro. Bien, está bueno. Está bueno. También, por ahí, para aquellos que no conocen, justo venía hablando de la lírica. También escribís y escribís, me decía fuera del micrófono, mucho antes de empezar a componer. Sí, sí. Yo escribo historias y cosas así desde chico, desde muy chico. Y a veces, muchas veces me han preguntado si se me dio por escribir prosa, historias, cuentos, por el hecho de escribir letras en 1917, como que lo fui desarrollando ahí. Y en realidad es al revés. Yo ya escribía y a la hora de escribir letras para mi primer banda, que fue 1917, yo ya tenía alguna práctica en el arte de escribir. Con la muñeca afilada. Claro, algo así. Y bueno, sigo escribiendo prosa, no tanto como antes por ahí, porque definitivamente me volqué para el lado de la música. Pero como sigo escribiendo, bueno, en un momento se dio la idea, con un amigo escritor de la zona, de sacar un libro que nunca se me hubiese ocurrido. Se hizo y funcionó bien. ¿Y el año pasado salió ese libro? No, el primero, si yo te digo, la verdad los años ya se me mezclan, de los discos y de los... No, no, el libro no, el libro ya tiene un poquito más. Y no sé si haría otro. Sigo escribiendo cosas, pero todavía no tengo claro si voy a seguir con eso, a nivel de publicar, me refiero. No, 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 no editorial, sino... No digo que no, pero bueno, en este momento tengo mucho material musical que quiero... No está en la cabeza. No, 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 exactamente, no está ahí la cabeza. Bien, bien. Esa es otra cosa que por ahí me envidioso, no más. ¿Cómo hacés para repartir el tiempo? No, no, el tema por ahí es que no tiene un momento. Yo creo que esa fue la clave, ponerle, si se quiere es esa, no hay un momento para hacerlo. Por ahí estoy en el colectivo y tengo dos horas de viaje y sale una letra, o un riff, o una base, o por ahí... Sí, todos los tiempos muertos me vuela la cabeza y... Y va llegando información. Sí, 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 sí. Y ando con manchete en los bolsillos, viste. Palmititos. Después junto, claro. Después junto papelitos y algunas grabaciones en el celular que voy tarareando para no olvidarme. Y después un tema de pulir, cuando digo, bueno, ya sería el momento por ahí de grabar. Ahí junto pulo un poquito, como para redondearlo, pero no es que me siento específicamente a escribir canciones. Sino que van saliendo... Y en base a eso vos decís, va a 1997, va a Funer y vas a... Claro, claro, por ahí, claro, viste. Depende como venga el dato, lo vas volcando a cualquier proyecto. Alguna cosa así, sí, sí, sí. Igual para... Depende también del estado de ánimo por ahí. En algún momento estás más... Con algo más intenso en la cabeza y digo, bueno, se te ocurren cosas muy para 1917. En otro momento digo, bueno, pago ahí a la bolsa y salen temas de vos, creo, viste. Pero el tema es ese. Por ahí estoy una noche medio desvelado y hago algo ahí o... Va saliendo, va saliendo. No es que... No estoy todo el día escribiendo, ni mucho menos. No, no. Y yendo al costado humano o personal, ¿sos familiar o te da tiempo para la familia igual? Eh... Sí, sí. Sí, sí. Si uno no... No, yo te digo, si tenés la imagen del músico que está todo el día tocando y escribiendo... No, no, no. Es muy difícil que me cuelgue la guitarra. No me gusta practicar. No sé practicar mucho. No toco bien tampoco, pero... No, no, no es... Le dedico mucho menos tiempo que te imaginas. Mirá vos. No, no. Desde lejos y así viendo todos tus proyectos parece que te dedicaras más a la música que otra cosa. No, no, no. Para nada, para nada. Bien, bien, buenísimo. Che, este... Ya hablamos un poquito de la banda. Hablamos un poquito de lo que viene. ¿Cómo fuiste el año para mí en los 17? Y la verdad que es un año... Justo el otro día estaba repasando, haciéndome una agenda mental y es un año bastante movido. Eh... Disco nuevo casi seguro. Ya está grabado desde el año pasado. Lo vengo estirando por una cuestión un poco delgazán y otra de darle prioridad a otras cosas. Eh... Salieron oportunidades de algunas fechas copadas, así como esta, por ejemplo. Eh... Tenemos planeado hacer un par de presentaciones por los 20 años de Intihuacay, el primer disco. Ah, mirá. Eh... Un sello europeo nos va a sacar un compilado también por los 20 años del primer disco. Un compilado de temas que está pronto a salir. Si, mire. Ya está en líneas generales, ya está encaminado. Y a fines del año pasado estuvimos grabando en un estudio, que eso creo que es el primer medio que se lo digo. Eh... El año pasado grabamos un live session en un estudio con la formación actual. Eh... Y empezamos a recopilar también material que nos mandaba la gente de todas las fechas que hicimos a lo largo del año. Y empezamos a diagramar un DVD. Ah, bien. Va a traer un live session repasando la discografía de la banda. Como pueda. Y una sección pirata donde video grabamos por la gente. Ah, mirá vos. Muy buena idea. Así que estamos ultimando los detalles de eso, que tomó un poquito más de tiempo de lo que pensaba, por inexperiencia, no sabía realmente nada en ese campo. Mirá. No, pero está bueno. O sea, que es representativo, son 20 años. Sí, yo... Ya son 24, ¿no? Claro, claro. Pero... Ahora tenía 20 años esto. Sí, yo creo que por ahí más que festejar la edad, el hito es el primer disco. Este... Así que... Sí, sí hay... La verdad que hay bastantes cosas. En carpeta, digamos. Ah, está bueno. Está bueno que era un buen proyecto. Este... Y lo interesante para mí es que sigan tocando en vivo, que salgan el tiempo. Porque vos me decías que por ahí es un quilombo, este, coordinar, porque tienes músicos que tocan en otras bandas igual. Sí, sí, sí. Yo, bueno, tengo mi laburo y lo tengo que cuidar, digamos, no... No, ni hablar. Este... Y después los chicos son músicos muy activos. Tienen... Bueno, uno tiene incluso sala de ensayo, el otro tiene dos, tres bandas cada uno. Este... Así que sí, cuesta bastante hacerse un fin de semana que nos coincida a los cuatro. Y más para viajar. Por eso a veces me dicen, tocaste a Cacer que no viniste acá. Le digo, que realmente no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo porque uno tenía que... Al otro día, otro de los chicos tocaba con su banda en otra ciudad. Este... O yo tenía por ahí... Podía zafar del laburo ese día y al otro día tengo que ir. Por el caso de hoy. Yo mañana tengo que ir a trabajar. Este... Así que sí, el tema de hacer una gira es imposible. Pasa que igual ya es quilombado, el quilombo le hace ensayar, ¿no? Contarse para ensayar. Sí, eso... Por ahí, claro. Claro, sí, sí. Por ahí el ensayo es un poco más versátil porque... Mal que mal te acomodás, no importa la hora, no una de esas. Este... Eso por ahí es más negociable. Aparte es durante la semana. Pero como los recitales son forzosamente un fin de semana, tienes un fin de semana que los cuatro estemos libres y cuesta un poco. Yo, como mencioné varias veces, las condiciones para que el 2017 deje de tocar se dieron hace muchísimo. Las estoy llevando como puedo, ¿viste? Y bueno, si me tengo que contentar con tres, cuatro fechas al año, yo agarro igual. No voy a parar. Pero sí, una gira, si en algún momento se pudo, ese momento ya pasó. Ahora la situación es otra y dependemos mucho de los tiempos de cada uno y cuesta mucho más, muchísimo más. Pero bueno. Seguramente. Che, te aprovecho lo que pasa acá. El tema de la cena, ¿cómo la estás viendo? Yo, sí, es un tema, ya me lo preguntaron varias veces y la verdad que ahora sí me cuesta contestar. Hay mucha más variedad que en los 90, por ejemplo. Eso es así. Hay más variedad y hay más calidad. Por ahí, cuando en los 90 te descolgabas con algo medio extremo, eras un bicho raro. Claro, sí, sí. Incluso a veces había un poco de maltrato. Como que costaba integrar distintos sonidos en una misma fecha y cosas así. Eso cambió para mí. Después hay muchas más bandas haciendo muchos más estilos. Y por ahí, por una cuestión de realimentación, de ahora con internet, escuchás cualquier cosa en cualquier lado. Entonces, como que hay una cultura un poco más, se sabe mejor a dónde hay que ir. Entonces, mejoró mucho la calidad en general. Y con una PC, con una computadora o gareña cualquiera, ya podés más o menos grabar algo. Así que antes por ahí era mucho más difícil un demo. Habrá una facilidad enorme. Sí, sí. Ahora podés hacerlo y sonando incluso muy bien. Así que en todas esas cosas sí se notan y son positivas. Hay una evolución, pero tenemos un lado negativo igual. Tenemos un lado negativo igual que no es de la escena, es social. La gente, bueno, problemas económicos, problemas sociales. Hay un estado de ánimo por ahí complicado. Y se notan un montón de cosas. Se nota, aquello, mala leche, gente que no puede o venía proyectando una cierta carrera y la tiene que cortar por laburo, por falta de guita. O sea, es como que hubo un parón. Hay menos producciones. Están saliendo menos producciones también. Esto por ahí cuesta, justamente creo que cuesta un poquito más el tema de ser independiente. Pero porque estaba monetario voy a eso. Si, no. Se ve la tecnología, te ayuda. Si. Estaba monetario, te camina para atrás igual. Si, vos fijate que hay una mosca. Si, vino al debut. No, hay, por ahí la gente hace, por una cuestión económica, graba y lo sube en MP3, por decirte algo. Y se está perdiendo un poco el formato físico. Si, hace rato. Eso no me parece, no me parece, o sea, es evolución pero no de la buena. No me parece que sea lo óptimo. Yo creo que sacar un disco es exactamente eso, sacar un disco. Formato físico, lo que representas. Y aparte, para el fan o para el público, el formato físico es un puente con el músico tangible. O sea, tipo, la letra, el arte, incluso si no la tiene ya es alguna forma de expresión. ¿Entendés? Si, si, si. El MP3 es... Mirá, un ejemplo te parecerá una tontería, pero... No, del disco de fulano me gustó el tema 4. No sabe el título. ¿Entendés? Porque el tema 4... Sí, sí, sí. Entonces es como que se pierde un poco, pierde cuerpo la escena. En algunos aspectos como que pierde cuerpo. O sea, hubo cosas buenas y vienen aparejados cosas malas. Así que sí, no sé, es un momento complicado y un poquito difícil de ver desde afuera y desde adentro. Un poquito difícil de ver. Así que no hay una respuesta clara, pero es complicado. Esperaba por ese lado. ¿Sos de ir a recitales? ¿Estás alejado un poquito? Estoy un poquito alejado. Y aparte... Sí, por ahí priorizo otras cosas a esta altura de mi vida. Cuando viene una banda de las que me movieron en su momento, sí, trato de ir. Pero por ahí antes era más fácil que salga, ahora soy un poquito más reticente. Me gustan las fechas under. Cuando hay fechas de bandas under independientes en la zona, trato de ir. Pero cuando, de bandas grandes, viste, porque todo me dice, uh, qué suerte que estás en Buenos Aires y tocas fulanito. Y no, 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 más probable es que no vaya. No tiraste. No, no, no. Aparte, no me gustan varias cosas de esos eventos. El hecho de que las bandas te las me das paguen por tocar. No, eso parece bien. Me parece que las entradas me parece el precio desmedido. Así es que se juntan varias cosas. Así hay un poquito de ideología en eso de no apoyar a muchos eventos que me parecen, que tienen un costado abusivo muy claro. Y, por otro lado, por ahí priorizo estar con mis cosas. Claro. Por ahí está, por ahí es más joven, viste. No es que sea bien, ojo. Tampoco es más joven. Pero tampoco, viste, ya pibes salir de joven. Ya cuesta más. Un poquito más calmado, sí. Un poquito más calmado. Sí, ahí me dañe la que ya... Las sábanas ya más más, te lo digo yo también, que me cuesta cada vez más. Sí, eh... Hablando de esto de pagar para tocar. Tengo entendido igual que tocaron con Nail y fue bajo ese... Digamos, que se dio todo para que toquen. Sí, sí, sí. No, 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 tocamos con Nail. Vos sabés que es algo que me preguntan, me preguntaron siempre. Busqué en 1917 no tocaba soporte para bandas extranjeras que visitaban el país. Y la realidad, y siempre lo dije, porque acá te cobran para tocar. Las condiciones. O sea, el productor de un evento te está agarrando a vos de coproductor. Claro. Sin decírtelo, sin darte derecho más que a subir y tocar con el sonido que toques. No, yo estuve siempre en contra de eso. Yo... También aclaré. Ni siquiera pretendo que le paguen a las bandas. Si bien es lo que corresponde... Estaría bueno. Ni siquiera pretendía llegar a eso. Lo que pretendía era algo un poco más justo. Decir, bueno, mirá. Yo necesito bandas soportes para que el evento abrir puerta a las 20 horas y que la gente entre y haya una banda tocando. Bueno, mínimamente se dé el espacio. Que la banda pagale el flete, que se traiga a sus equipos, ¿no? Pero cobrar es... A mí me parece una barbaridad. De cobrar, que vendí a entrar. Exactamente lo mismo. Y bueno, bandas, músicos y revistas de países vecinos o dropeos con los que en algún momento tenemos contacto, ni pueden creer que acá se les cobre una banda para tocar. O sea, es... Per se es algo absurdo. Entonces, bueno, nunca, nunca, nunca acepté las veces que me invitaron. Llegó un momento que me dejaron invitar porque sabían perfectamente que la postura era esa. La negativa, claro. Bueno, yo de Cornel que nombras, el sello que fue Ícaros, nos invitó, no nos pidió absolutamente nada. No hubo que rendir entradas, no hubo que pagar. Ah, bueno. Pusieron las cosas así. Como ellos lo hacían. En esos términos, sí, fuimos con gusto. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero te digo, en 20 y pico de años casi estoy tocando, es la primera vez que un evento que gira en torno a una banda afuera, no piden nada para tocar. Sí, esto es un tema. Si eso se mantiene, ojalá sea un despertar, ¿no? Que de ahora en más sea más o menos así. Lo dudo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, también lo dudo. Pero bueno, tengámosle fe. Sí, antes de seguir con esto le quería dar las gracias en principio a la gente de Aleixón Caterza. Andrea en especial, que le robamos una horita acá al amigo Alejandro para traerlo para acá. A la gente de Trawin, que acá vemos la imagen. Estamos acá robándole una charla acá del amigo. Así que, bueno, agradecidos a ellos. Y principalmente, repito a Andrea, que aparte de permitirlo que esté acá, hizo el esfuerzo de traerla a Comodoro. Sí, 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 la verdad que hizo y está haciendo en este momento. Mientras estamos hablando, ella todavía está haciendo cosas. Claro. Cuando nosotros lo volveamos, ella trabaja. Sí, sí, la verdad que está haciendo un esfuerzo muy grande. Espero que esta noche se la recompense. Bien, buenísimo. Ahora vamos a tomar algo ahí abajo y seguimos. ¿Te parece? Leito, el productor del programa y lo tenemos ahí atrás. Así que, cortamos y quedamos para abajo, ¿vale? Dale. No. 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 Continuamos con Motores de Metal esta charla con mi amigo Alejandro, obviamente otro Alejandro que nos invita a una bebida como para pasar el rato tan taparla. Ale, de nuevo gracias por prestarte, sabemos que ya hay que viajar antes de que nos caigan a Pedro, ya la escucho a la bandera resonando. ¿Cómo te recibió? Todo muy bien, dispongo como siempre, gente conocida de hace años, mayor cordialidad, hospitalidad, la disposición para todo y vos que están tratando de cubrir todos los aspectos y todos los detalles, así que genial, nada que hacer. Bien, papá, y encima, bueno, aclaremos igual que hoy, vimos un poquito que él acá en Comodoro, hoy se está portando muy bien, así que el otro se va a tratar para romperla. Si, 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 un lindo día. Si, si, para lo que es la tierra, la tierra comodense está bueno el día, de la noche va a estar terrible, así que ni hablar de lo que se viene. Este, Ale, nos quedó, a mí me quedó un parada de curioso que soy, el tema de los proyectos para iros, como para ir hablando un poquito de que esos proyectos, no hay interés en sacarlos en vivo, no hay interés en una banda, es solamente darte un gusto en cuanto a armar tu gusto musical. Mira, la mentia tenía una formación completa, que en un momento tuvimos que parar y de ahí saqué a Mario, que está ahora en 1917 como bajista. Claro. La intención con la mentia era salir a tocar. Tuvimos un par de contratiempos más o menos severos y hubo que parar un tiempo y surgió justo en ese interín la posibilidad de armar en 1917 y eso puso a mente a la felice. Vos creo, no, vos creo que es un proyecto de estudio, me han incluso invitado hasta de países vecinos a ir a tocar, pero no, vos creo que es un proyecto de estudio. Mita, mente, estudio. Mita, estudio y así va a quedar. Y Fulani no sabría qué decirte. Estuvimos pensando un poco qué habría que hacer para llevarnos en vivo. No es algo fácil, pero no se descarga. Eso es algo que sí me interesaría tratar de hacer. Sí, buenísimo. Igual, creo que más o menos conozco el paño y sería por ahí un evento, dos a lo sumo. Sacar su gustito y... Sí, 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 no es algo que vaya... ¿Que vas a dar continuidad? No, no, para nada. Pero bueno, concretar uno, dos, recetar... Es decir, estaría bueno y es mucho laburo y son muchas cosas porque sería algo muy diferente. No es subirse, enchufar y tocar. Hay toda otra... Todo el evento. Está encarado por ahí. Tendría que estar encarado de otra forma, algo más conceptual, algo más visual. Así que sí, no lo descarto, pero sé que poco nos falta. Hay que ver varias cosas. Pero eso sí, eso podría ser. Bien. Che, ¿cómo está Lima? Lima es un pueblo chico y no tiene una escena de nada. Hay músicos, hay algunas bandas, pero no hay lugar, no es común para nada que haya recitales de nada. Y no hay una movida rockera ni metalera. Hay músicos, hay algunos chicos que escuchan, pero es como un pueblo chico, más tranca y las cosas por ahí pasan alrededor de las ciudades vecinas. Bien, la primera pregunta, para arrimarte la otra pregunta, ¿cómo ser un músico de ahí? No, ¿cómo saliste vos básicamente? Siendo tan ruido como que hacías vos por ahí en el micrófono, en un poco volumbre. Sí, sí, yo, bueno... ¿Y salió el tipo haciendo Hage Metal? Sí, cuando yo empecé a escuchar Hage Metal, conocí a dos muchachos más, más grandes que yo los dos, por años 87, 88, te estoy hablando. Y ellos por ahí... Y ellos por ahí... Conocí... Sí, no, 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 yo no me disimulo de la edad, yo ya no soy ningún pibe, eso está todo claro. Y bueno, como éramos nosotros y nadie más que por lo menos que nosotros supiésemos, nos juntábamos a escuchar música en la casa de uno, en la casa de otro y por ahí no conseguí un cassette de algún lado y los otros dos lo grababan. Este... Y cuando empecé la secundaria, en una ciudad vecina que es Zarate, que es una ciudad, no es un pueblo, ahí ya fue otra cosa, ahí ya sí había incluso bandas de Hage Metal que venían tocando hace años, y compañeros de la escuela con quien nos dimos rápido cuenta que compartimos gustos musicales, empezamos a intercambiar material y bueno, ahí se disparó, yo creo que la mayoría de la gente empieza más o menos así. Casualmente ese amigo del que te estoy hablando es Panza, con el que años más tarde... Sí, 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 sí. Y bueno empezamos a hacer amigos, algunas amistades, a ir a ver a bandas de la zona, a pesar de que tenía su movida metalera, de hecho hay bandas como Prattus que están tocando desde el medio de los 80 y siguen tocando hoy. Bueno, veíamos esas bandas en vivo y escuchábamos con el dueño del bar, los casés que ponían, los compas que ponían y bueno ahí más o menos nos fuimos armando. Y bueno, un día siendo chico, a ver, 14 años en el cálculo, 15 años, a lo sumo, llevo a mis manos un cassette copiado que tenía de un lado Death y el otro Carca. Primera voz. Chao, ahí sí, eso fue una bisagra absoluta. Y bueno ahí lamentablemente me empecé a separar un poquito de los chicos, musicalmente. Nos juntábamos y yo por ahí caía, después de un tiempito empecé a conseguir cosas del estilo y yo por ahí caía con un disco de Septic Flesh y ellos ponían un hammer, cosas así y bueno, las bromas siempre, tomadura de peño, pero si vos sé que te estoy hablando y los estoy viendo todos de buen instante. Es una imagen que puede ser así, está bueno. Pero si, se dio una casualidad, me cayó un cassette que el resto de los chicos no escuchaba y vino de un pariente, de un amigo que vino que era de otro país y cayó con eso y lo agarré, lo escuché, ninguno de mis amigos que siguió la corriente, seguía escuchando por ahí cosas más tradicionales y yo empecé a indagar en corrientes más extremas y bueno a la hora de tocar, yo ya quería tocar eso. Y de ahí no paraste más ¿no? No. Hoy por hoy, bueno el primer amor fue, decías Diddy Carcas, hoy ¿qué estás escuchando? ¿Qué fue ahí que te falta de la cabeza? No, mirá, de las bandas, no sé si decir de bandas o por ahí es una cuestión de productores, recientes no me gusta mucho el sonido super pulido, me gusta el sonido un poquito más sucio, un poquito más, se nota el pulso del músico, así que si bien picoteo cosas nuevas, termino volviendo a discos de 20 años atrás, sigo escuchando D-Section, Singamate, Nightfall, el gusto no. Si, 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 yo medio como que, vos sabés que cuando yo era pibe y leía, corrí revistas de tipos viejos, me llamaba la atención y medio me enojaba, que los tipos defendían a rajatabla un periodo del metal y llegaban con un caño de todo lo que había seguido, que era lo que me gustaba a mí, justamente. ¿Y hoy te pasa lo mismo? Hoy me pasa casi lo mismo. Ya era la media escuela. Claro, me quedé como que lo que me formó es lo que hoy en día sigo escuchando, incluso me ha pasado que bandas, que escuchaba bandas viejas, no me termina de cerrar lo que hacen ahora por la producción, es como que es una onda de producción de este momento, que no me termina de cerrar, viste, es muy demasiado sobre trabajadas las cosas. Por ahí, salvo que sea un tema muy fácil de identificar, hay verdad que la ponés, suena igual, antes por ahí no era tan así, como que cada uno tenía un sonido, una forma de grabar. Si, yo creo igual en ese sentido, que buscando la evolución de la banda, por ahí pierden la dirección o el… Si, yo… Como nació, tiene la identidad. A mí a veces también tiene que ver, digo, toco de bebido porque no la viví, pero se me ocurre que en un momento determinado, hace mucho, te estoy hablando hace 20, 30 años atrás, las bandas trataban de decir vamos a sonar lo más pesado posible, lo más rápido posible, o a meter algo diferente, lo más equis cosa posible. Entonces, como que había más lugar para la personalidad de la banda, para la experimentación, o simplemente para la personalidad de la banda. Y ahora es como que hay un molde, un molde musical, vos entras a un determinado estudio y de ese estudio todo lo que sale suena más o menos. Claro, está todo… Ya tiene un present, viste, entra a la banda y suena así, entonces eso es como que le quito gustito. Si, porque pierde la personalidad de la banda. A mí me pasa bandas que me gustan mucho y las dejé escuchar porque parecen otra cosa, bandas que suenan a otro estilo incluso, y por ahí la música está buena, pero la producción la tira abajo, a ojo del productor la levanta, a ojo mío y por su humildad la tira abajo, viste. Entonces, escucho cosas nuevas como para seguir estando al día y porque sigue habiendo material bueno, por supuesto no estoy diciendo que no salga cosa buena ni mucho menos, o sea, lo que si digo es que disfruto mucho más del sonido aviso y vuelvo al avión, si termino volviendo a Pape, Firenze, a Tate, es que lo vas a pasar. Claro, está el cual, pasa, suele pasar y más cuando yo somos grandes, sobre todo. Y en cuanto a eso igual les puedo decir que hay una camada interesante de bandas nuevas, nacionales por lo menos. Sí, 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 hay demos nacionales como lo escuché, sí, la puta madre yo, pero esto es hace 20 años, impensable que sonara así, sí, 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 se nota mucho lo que hablamos hoy más temprano, por ahí el hecho de estar más en contacto, más fácil y más rápido con lo que pasa afuera, con lo que pasa todo el resto, como que afila un poquito más, desmarco un norte a la banda y es un poquito más, se nota más, se nota más, lo escuchás y puedes decir, bueno, el tipo sabe a donde está apuntando y lo logra más rápido, o sea, tenían referencias muy claras. Vale, va a tener enseguida. Claro, claro, sí, 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 hay muchas más referencias, mucho más, hasta te metes en YouTube y buscas como mezclar un test metal y hay 10 tutoriales con el test metal, desde esa pavada hasta donde quieras, hasta lo artístico hay mucha información. Y mucha facilidad. Sí, 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 dos click, dos segundos, de poner un ratito y aprender y eso se nota, sí, sí, se nota. Está bueno, está bueno, la buena proliferación de las bandas. Che, Ale, sé que ya el tiempo nos viene corriendo, así que vamos a desearte lo mejor para esta noche, sé que se va a recontraponer, así que está por ahí, podría más decirlo, pero éxitos, que salga lo mejor allá arriba, te falta un poquito, unas horas. Es más, tenés querido luego para nosotros, ahora venido. Sí, sí, lo ratito venimos por ahí. Y después, la noche larga, a esperar que toque la banda. Vijo, como siempre, un gustazo. Bueno, un gustazo. Aprovecho para decirte igual que todos los años sacamos al aire y el caballero siempre te soporta como un señor y no la pilota en el programa, sacamos en vivo y el tipo. Para mí es un gusto. Es una escena chica en Argentina, me refiero, una escena chica, somos pocos amigos y creo que es una cuestión de participar y estar en contacto con los distintos aspectos de la movida y los medios, es un aspecto muy importante, son los que hacen por ahí, le acercan a la gente la música, la palabra del músico. Así que, sí, sí, yo. Y más que nosotros que estamos en el sur argentino, para que nos regrese un poquito si se quiere y que le dejo bola a un mil del programa radial esta estación. Unos minutos para el canal de YouTube que estamos debutando con esta sección, así que más que agradecido y un placer desde haberte conocido personalmente, con tantas chavas. Bueno, no, le agradecido soy yo y para mí es un gusto estar en el programa. Leito, muy amable el productor El Capo y Ale, la mejor vieja. Un gustazo de la sección. Ahí salgamos. Ale, motores de metal, canal de YouTube.